Están las dos vueltas, rústico totalmente, pide fuerza, jugando, cambiando, redondeando, 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 bonita forma de cambiar, redondeando Se queda Esteban ahí un poquito, va a redondear nuevamente, se lo quitó Se lo quitó, ese torito negro, al montador Esteban puede pararse, puede pararse rápidamente muchachos Porque este toro junto a un 5, y al número 6